A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver... ¿Ya? ¿Hija, ya? O hijo, no sé ni lo que eres, en verdad. Hombre, pensando que tiene unos huevos con los que... Os daré por hecho que es hijo. La verdad. Así, como dato. Tiene unos huevos para envidiar, madre mía. Joder. No sé si es hijo o si es hija. No lo tengo yo muy... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y qué tal? Ah, bien. ¿Te acudiste a alguien para que le ayudes ahí con... Cosas? ¿Por ahora? No. Joder, ¿sabes lo que tienes que hacer algún día? Un examen de esos mentales a la gente. ¿Sabes? Del pueblo. A ver, yo me sé a más de uno que terapia necesita. ¿Sí? La verdad. Las cosas como eso. Yo por suerte me encuentro bien. Jeje. Sí. ¿Quedamos ahí, comisario? Vale, yo... Vale, espera, voy al banco. Vale. Te veo por ahí. Te veo por ahí. Ah... No. No, no, no. Me 예, ya está. Me... Te veo. Te veo. Te veo por ahí. No, no. No. No, no. Te veo. Te veo por ahí, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Pero, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuando cazaban algún pollo o algún tal, él se comía la carne o nosotros nos dejaba los órganos, si es que sobraban, ahora lo vendía. ¡ büy! Que... Que rico Hombre Quieres que no he llegado salteado Está bueno Eso es verdad Eh, mi capo Mira que... Ay Es eso ¿Y qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues, a ver Oye, cazado Solo o acompañado La primera vez solo Y luego le... Luego he visto como se mandó el caballo Y luego he cazado acompañado Y luego he venido y estabais aquí ¿Quién te ha acompañado? Señora gente, soy inocente Señora gente, soy inocente Diga ahora mismo que él ha acompañado Caballero ¿Estás de servicio acaso, cariño? Sí Sí Yo no, yo Yo no, yo Posiblemente la chica que está escuchando Entiendo Sigue gastando 15 Entiendo Ya te la has ligado Ya no, ya está Quiero decir Sí, sigue pulido Sí ¿Has jugado a juegos con ella? Ya, ya, ya ¿Sí o no? Ya, no No Joder, no le sabes Mi padre jugaba a juegos con mi madre Mucho más Sí, ya, ya Ya está Ya, ya ¿Qué pasa? Ya, ya ¿Qué pasa? Dime ¿Por qué hay un hombre atado en el suelo? ¿Cómo que hay un hombre atado? ¿Cómo que hay un hombre atado en el suelo? ¿Dónde? ¿Luna? Señor, creo que necesito más gafas de lo que pensaba ¿Por qué hay un hombre atado en el suelo? Y yo pensaba que era la loca Pero Luna, ¿todo bien? Por cierto, encantada, señorita Yo soy Kira La que cuida de esto ¿Quién cuida de quién? Listo, paz Que te calles ¿Qué? ¿No podrías llevar atados un día de estos? ¿Qué? Eh, ya me lo ha pasado, ¿no? Creo que Tú, tú No, 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 no Para ti Alex Gracias La sacrificó por mí Eso es muy bonito ¿Y se va usted conmigo? ¿Qué si salió ahora mismo? Ahora sí que está atado Ahora sí que está matado Impresentable ¿Qué es lo que...? Señorita Luna, le acabo de pagar Los 15 dólares Ok Ya me han suciado el traje Parece ser Parece ser, señores Que se les olvida En qué están trabajando, ¿no? Parece ser No, pero somos pareja Y tenemos unos límites permisivos Este es el traje Lo que se puede Vamos a hacer esas cosas Yo ahora mismo no estoy de servicio Ah, ¿no? ¿Y por qué llevo el traje de trabajo? Yo no llevo el traje de trabajo Eso es cierto Es muy parecido Es su traje O sea, es su traje de siempre Sí, sí Más grande Perdón Señorita Kira Y usted tampoco está trabajando, ¿no? Yo sí Yo sí estoy de servicio Callero Pues Le pediría por favor Que de servicio No se pusieran a Hacer este tipo de cosas Por favor, se lo pido Ajá Kira No se puede hacer No, ya no estoy igual ¿Perdón? Kira Eso de replicar Parece ser que no No lo llevamos bien Pero bueno Ya se tomarán las medidas pertinentes Esto es el billy boy, ¿no? Nada de esto Me ha pasado el caballo ya, ¿no? Sí, decirle ¿Cómo? Me ha pasado los permisos del caballo Sí, señora Le he pasado los permisos Y le he pagado Pues ahora mismo le pongo Vale, vale Gracias Usted era billy boy, ¿verdad? Yo no soy billy boy, caballero Yo soy core del walker Bueno, ya distingo a la gente ¿Cómo? Que no distingo a la gente Pues fíjate que O sea, concretamente a Walker Se le distingue bastante bien Por voz y por pelo Bueno, y de hecho también por barba Tiene una cara muy distintiva Peculiar Yo tampoco me voy fijando la cara de los demás A ver, pero tú cuando conoces a alguien ¿No es lo primero que miras? ¿Qué es lo primero que miras cuando tú conoces a alguien? Bueno, mejor no pregunto por si acaso Mejor Mejor Eh, agente Walker Dígame, caballero Eh, ¿sabe usted algo acerca de los cambios? De gato, compañero De gato 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 Evidentemente estén pendientes de De los mensajes en la oficina Y en cuanto haya algún tipo de actualización o algo Se les comunicará Entiendo Y simplemente quisiera decirle con toda la educación y el respeto que usted se merece Que Solo les pido que dentro de servicio Guarden el respeto y la dignidad que se merece este cuerpo A partir de ahí, fuera Yo a usted no me da cuenta que estaba fuera de servicio Le pido disculpas Y usted puede hacer lo que quiera fuera de trabajo Que se me van los músculos, ya lo sabe Ya, ya, ya No, si antes ya me ha dado un golpe en la cara Casi una patada Es que no procede Bueno, pues sí que me tiré cariño Pero un amor-odio es muy extraño Es que es mi forma de mostrar cariño Que le hago Ah, bueno Pero agresiva Bueno, oye, lo pasivo-agresivo Me ha acabado saliendo de servicio Mejor Es que tienes que tener más cuidado con eso, chica No, hijo Estoy entre compañeros que por lo menos sé que no va a natal Vamos a ver Además no me gusta que me regañen Ni menos gente que se le parece a mi padre Esa puta asco Ya, pero hay que te chingar Luna, eres consciente de que Gira un poco Claro, a ver que Escúchame Yo, mira Yo sé Yo sé que A ver, que yo sé que a veces Pues Me apetece un poco que me coman un árbol Una valla Tirarme por un acantilado Las típicas cosas Oye, oye Oye ¿Pero de qué más? Te quiero Sí, sí Ya, ya, ya Se nota Se nota mucho, sí O sea, no me puedes intentar matar Y luego decirme con esa vocecilla que me quieres Es en plan, me intenta asesinar ¿Sabes? Me está clavando el cuchillo Y después me pone ojitos de cachorro Y me dice Te quiero ¿Alguna vez te he dicho lo mucho que yo te aprecio? ¿Alguna vez te he dicho lo mucho que te aprecio? Procede a dejarme un tiro Bueno Menos mal que no me has visto de mala leche Tampoco soy de enfadar a la gente Ya, ya Si probablemente contigo no me enfades El caso es enfadarme o con la situación O con cualquier otra cosa Lo más probable es que si me explicas la situación Haga oído sordo si haces algo En plan En plan ¿Qué has hecho o qué? Vale, yo diré que he encontrado a esa persona ahí Pero no diré lo que ha pasado Qué bonito ¿Ves? Yo no te intento matar Yo encubro tus enfados Ese sí que es bonito Pero el tipo de ayer es que me está oliendo el cuello También lo único que me huele el cuello son mis caballos Y mi novia invisible Y el ratón que se sube a la paca de nuevo a la noche Bueno, pero ese es permisivo Es que le gusta meterse por mi pelo Porque así me está calentito Eh, normal Al final las noches hace frío No sabes que ahora esto corre más, ¿verdad? Sí No pasa nada Tomaré el riesgo Ok Pero justo cuando no nos venimos a cazar es cuando nos encontramos más animales Y mira, por ahí he escuchado un puerco Sí, yo también Vamos a la derecha porque he escuchado yo un minino grande Vale ¡Gracias! Mira que te gusta dar vueltas, ¿eh? Yo es que creo que en otra vida fui maricón de feria No puede ser ¿Quién sabe? Pues sí ¡Ay, no! ¡Mierda! Siempre me pasa lo mismo con el mismo caballo Eso te iba a decir, yo creo que ese caballo está agafado Hostia, yo tengo una pregunta Cuando tú estás entrenando ¿Yo me puedo subir al caballo? No lo sé Vamos a probarlo Gabar, yo sé que tú no eres celosa ¿Vale? Así que no te celes ahora Menos mal que me he quitado del sitio Si no He a patar en la boca me hubiese estado Vamos a probar En plan al principio Más que nada para evitar A ver Si yo me subo ¿Ha pasado algo? Sí, igual Ah, pues ya está Vale Va a ser más segura Sí, la verdad Sí Recuerda el árbol donde tienes al caballo Tienes que intentar y no alejarme mucho De todos modos lo espanto mejor ¡Adiós! ¡Venga a cavarse libre! Y ahí desapareció Sabe volver al establo rápido Desapareció como mi jefe Es el jefe Bantarma Es el jefe Bantarma Sí, sí O sea, tú sabes que tienes jefe Y te llega dinero Pero no sabes muy bien ni de quién ni cómo Exacto Pero bueno, eso es lo más fácil Soy la más grande putada de este trabajo Dime Que tengo que rellenar una ficha Cada vez que me hacen un encargo Porque, puff, hace... Mucha ficha, mucho peleo ¿Ves? En ese aspecto el médico es mucho más sencillo Es más... Más ameno Mejor dicho Sí, tú curas y a tomar por culo Cura, si alguno está en el suelo Le ayudas a levantarse Le... Le vendas... El brazo Pares hemorragias Desinfectas heridas Bueno, dime, ¿se está cómodo ahí atrás? Sí, la verdad que sí ¿Tú qué crees que piensan? Si... Si llegamos los dos en el mismo caballo Pues... Si ya están con la broma Todo el día La continuarán bastante Pero bueno, ya... Ya he de perdidos al río No me van a cambiar de idea Eso te lo aseguro No, no, no Cerco como mula Mira que la mula está muy cerca, eh Eh... Eh... Hablando de la Reina de Roma Por la puerta se asoma Yo creo que viene aquí a piarnos, eh Yo creo que no se ha dado ni cuenta Porque ha pasado de largo Puede ser Claro, está... Estará buscando dos caballos No contaba con mi estrategia maligna De... Subirme a tu caballo Tienes sentido ¿Ves? Y además ha comido un poco Lo que viene siendo el poster, ¿no? Puede ser Puede ser Puede ser Mira, más ha cascado, ha cascado allí Por cierto, no te alejes mucho de Blackwater Por si acaso alguien necesita ayuda, ¿sabes? Uy, la serpiente con la que se asusta Para coyotes La mirad de Paquipa No salta una piedra Reina de enana y la asalto Que tiene este... Bueno, esa ni la asalto La... la... la camino Está riendo Gracias en el suelo Nos queda menos para el sprint Mira, quiere coyote, ahí tiene coyote Siempre me pasa, siempre que esté entrando encuentro un torre de animales Cuando voy a cazar no encuentro una mierda Lo sé, lo he notado A ver, no te voy a engañar Bueno, aparte de, sí, súper serio Yo desde que trabajo, la caza es más por la comida que por el dinero O sea, ahora todo lo que cazo es más necesidad que otra cosa Sí, no, yo lo que cazo lo hago pues para conseguir dinero, para subsistir hasta que me den el primer pago Claro, porque domadores, ¿cómo funciona ese trabajo? Sintera, no lo sé No me lo han dicho Ah, bueno Yo, a mí es que el ayuntamiento me va dando dinero Ah, eso está bien Claro Yo soy un pollo Pío, pío Me hacía ilusión, otro pillón Me hacía ilusión, otro pillón Pobre un coyote Pobre coyote Es que los he dicho ahí tan pegaditos al sol y tan atropellados ¿Qué? Más no entro a gana Bueno, sí, sí te comprendo Uy, casi Sí, porque ese coyote encima es muy listo, no era Bueno, ya Tachán Listo Perfecto Vale Bueno, ya la siguiente doma sí le cuesta más cara Le cuesta... Veamos cuánto le cuesta la siguiente doma Tengo el coperito Veinte, veinte doctores Ok Vale